Acabar con la forma atropellante e inhumana con la que se repartían las llamadas cajas navideñas en pasadas gestiones fue lo que llevó al Gabinete de Política Social a cambiar la metodología de ayuda a través de la entrega de un millón de tarjetas de bono navideño el año pasado. El objetivo era repartir las tarjetas, valoradas en 1,500 pesos cada una, a un millón de familias de escasos recursos económicos que habrían sufrido el impacto de la pandemia para que pudiera disfrutar de las fiestas navideñas. El pasado 18 de noviembre, en el desayuno del listín, el coordinador del Gabinete, Tony Peñaguaba, fue cuestionado acerca de la transparencia en la distribución de las tarjetas en el territorio nacional. En esa ocasión, Peñaguaba aseguró que las tarjetas del bono llegarían a los sectores más pobres del país por medio de una partida que sería entregada a diputados, alcaldes, senadores y regidores. Se desconocía la cantidad asignada a cada funcionario. Recuérdese que ellos son parte del poder del Estado. Lo que pasa es que el poder legislativo, por el gobierno y son también ellos. Explicó el funcionario mientras aclaró que no se trataba de una ayuda social como el barrilito. Pero no fue así. Una investigación realizada por Listín Diario develó que del millón de tarjetas entregadas a diferentes instituciones, las entidades que mencionó el funcionario, englobadas dentro del Gabinete, realmente distribuyeron 270.200 bonos especiales, lo que se traduce en el 27.02% de las tarjetas. La segunda institución que recibió más tarjetas fue el Ministerio Administrativo de la Presidencia, MAPRE, con 135.000. A esta le siguen la Presidencia de la República, que recibió 101.400, el Plan Social de la Presidencia, con 90.000, la Cámara de Diputados, que percibió 85.600, y la Federación Dominicana de Municipios, FEDOMU, con 75.200. Otras instituciones a las que el Gabinete repartió tarjetas de bonos fue el Ministerio de Interior y Policía, con 28.800, el Ministerio de Defensa, con 75.600, el Senado de la República, con 28.800, y las Iglesias Católicas y Evangélicas, con 63.000 y 27.000, respectivamente. La información proporcionada por el Gabinete de Política Social indica que a los ayuntamientos se les entregaron 72.200 tarjetas de bono navideño. Sin embargo, un documento ofrecido por FEDOMU a este diario señala que se otorgaron 77.200 tarjetas, debido a que la entidad solicitó 5.000 más, porque la cantidad inicial no alcanzó. La mayor cantidad de tarjetas por persona se las llevaron alcaldes pertenecientes al Partido Revolucionario Moderno en distintas demarcaciones. En la región Osama fue donde se distribuyeron más tarjetas, 26.620. A la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, le asignaron 9.000 bonos especiales. El alcalde de Santo Domingo Oeste, Manuel de Jesús Jiménez, recibió 8.000. El alcalde de Santo Domingo Oeste, José Dolores Andújar, 5.000. Y el alcalde de Los Alcarrizos, Cristian Encarnación, 2.100. Kelvin Antonio Cruz, alcalde de La Vega por el PRM y presidente del FEDOMU, obtuvo 2.200 tarjetas. El alcalde de San Pedro de Macorís por el PRM, Raimundo Ortiz, recibió 2.000. José Bienvenido Montaz, alcalde de San Cristóbal por el PRM, 1.930. Y Siquio de la Rosa, alcalde de San Francisco de Macorís por el PRM también, 1.800. A los municipios que recibieron más de 1.000 tarjetas por este concepto también se suman Diomedes Roque García, alcalde de Puerto Plata, con 1.500, Alfredo Peralta, alcalde de Nahua y el alcalde de Santo Domingo Oeste, Carlos Marían Elías, con 1.000 cada uno, todos pertenecientes al PRM. Solo Abel Martínez, alcalde de Santiago por el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, y Juan Antonio Adames, alcalde de La Romana por el Partido Reformista Social Cristiano, PRSC, no recibieron tarjetas de bonos. Una primera comunicación del Gabinete de Política Social indica que a las gobernaciones del país se les entregaron 186.200 tarjetas. Cuando se les pide el desglose de esta distribución de cuántas se entregaron por cada demarcación, entonces emiten una segunda carta a este diario donde indican que fueron entregadas al Ministerio de Interior y Policía la suma de 28.800 y al Ministerio Administrativo de la Presidencia otras 135.000 para que las repartieran entre las gobernaciones. Este total, entre las dadas a interior y al administrativo, suman 163.800, por lo que faltarían 22.400 bonos especiales de los que se desconoce su destino. Dentro de las distribuciones hechas por el Ministerio de Interior y Policía figuran Julia Drullart, gobernadora de Santo Domingo, con 2.158 tarjetas. Le sigue Rosa Santos Méndez, gobernadora de Santiago, con 1.658. Otras gobernaciones que recibieron 1.089 bonos especiales fueron las de San Cristóbal, La Vega, Duarte, Espaillat, Puerto Plata, San Pedro de Macorís, La Romana y La Altagracia. Dentro de las que recibieron menos tarjetas figuran Elías Piña, con 658, Independencia, con 510, y Pedernales, con 458. Por otro lado, en las distribuciones hechas por el MAPRE, las provincias a las que se les entregaron más tarjetas fueron Santo Domingo, con 42.840, el Distrito Nacional, con 12.360, San Cristóbal, con 17.220, y Santiago, con 13.470. En el artículo 8 de la Ley Nº 2661, se estipuló que las gobernaciones provinciales quedarían bajo la dirección de la entonces Secretaría de Estado de Interior y Policía, hoy Ministerio de Interior y Policía, para regularizar las comunicaciones entre los gobernadores y el Poder Ejecutivo. La excepción a esta disposición era la gobernación del Distrito de Santo Domingo, ya que ésta dependería directamente del Presidente de la República.